OZONO Buena vida Miriam Lanzoni acá Hoy quiero aprovechar para mandarle un beso muy grande, muy especial Para Gustavo Magalí por los 17 años nada más y nada menos De OZONO Radio Show Sigan acompañándolo Hola, soy Flavio Mendoza, le doy un beso para los 17 años de OZONO Con Gustavo Magalí, un beso grande, Flavio Mendoza Yo soy un propio tesoro, Gustavo Magalí, un beso gigante Los 17 años de Gustavo, beso gigante para los 17 años de OZONO Radio Show Un beso enorme y por 17 más Soy Fátima Flores, obviamente Bueno, un abrazo muy grande para el cumpleaños de OZONO 17 años de OZONO Así que por muchísimos más, Gustavo Magalí, millones de éxitos desde acá De ahí día POMPA y les salga muy buen año Soy Fátima Flores, les mando un beso muy grande para OZONO en sus 17 años Otro beso muy grande para Gustavo Magalí, gracias por la buena onda, nos vemos Quería mandarles un beso enorme, mandarles un cariño nacional y un provecho para mandarles un afectuoso saludo Chao, 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 chao Music Master, Gustavo Magalí OZONO Online, on air OZONO Min Formula